¡Hola! Dejen el celular. Dame el número, por favor. Setenta. Ajá. Treinta. Ajá. Setenta. ¿Qué te pasa? Es que es que un hombre está peleando con mi mami. ¡Aló! ¡Aló! ¡Déjala, por favor! ¡Déjala, por favor! ¡Déjala! ¡Déjala, por favor! ¡Ayúdame! 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 ¡Es que mi mami está peleando! ¡Por eso, mi mamita! ¡Láta! ¡Láta! ¡Mamí! 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 ¡Mamí, estás hasta muera, mamí! ¡Mamí! ¡Láta! ¡Mamí, estás! ¡Mamí, estás! ¡Láta! ¡Láta! ¡Mamí, estás. Gracias por ver el video.